Hola amigos de YouTube, hoy les quiero hablar de cómo estudiar y economizar el tiempo de estudio. Muchas personas estudian por horas, yo les digo que eso no sirve de nada, la verdad. Estudiar por horas, pues no, déjenselo a los músicos sin imaginación y malos. Ellos estudian por horas, dicen, ah, estudié una hora, estudié dos, no sirve para nada. Ahora, estudien por tareas. Por ejemplo, ustedes dicen, tengo la tarea de terminar tal pieza, entonces la hago hoy, esta pieza. Mi tarea es estudiar, no sé, la partita 3 de Bach. Entonces, cuando terminen de estudiar y que les salga de principio a fin, muy bien, la partita 3, entonces habrán hecho su tarea. Y quien estudia por tareas avanza muy rápido en cualquier profesión. Realmente, también una persona que tiene que hacer un trabajo de carpintería y dice, bueno, hoy voy a hacer mi mesa y mañana hago esto y mañana hago lo otro. Entonces, es estudiar por tareas, hacer la tarea. Olvídense de las horas. Muchas personas a veces solo lo hacen por presumir, que dicen, estudié tres horas, estudié cuatro, estudié cinco. Y con ganas de decirles, ¿y por qué suena tan mal? Pues porque no hicieron la tarea bien. Se estudia por tareas. La tarea es sacar el capricho 14 de Paganini, el capricho 15, o no sé, o el concierto de Beethoven. Bueno, pues hagan la tarea hasta que se logre eso. Eso se los recomiendo mucho. Porque luego muchas personas creen en tener el tiempo y, pues, se hacen solamente, se engañan a sí mismos tocando. Otra cosa que les quería explicar, bien bonito, es de que cuando uno deja el violín aquí, que reposa, y cuando uno toca, por ejemplo, si uno hace la mano así redondita y agarra quizás el violín aquí, el arco aquí, en este lugarcito, aquí. Y, si ustedes se fijan, hacemos exactamente el puente del violín. Fíjense, sol, re, la y mi. ¿Sí? Si está como así, o así, o así, quién sabe cómo, pues nunca van a poder tocar relajado. Siempre van a estar moviendo la mano como así, para todo. Pero si la tienen así, sol, re, la, mi, va a ser muy sencillo pasar sobre las cuerdas. Entonces, pasan sobre la cuerda. Pasan por sobre la cuerda y se hace algo muy, muy lógico de estudiar así. También otro tip para estudiar es de que pongan los dedos de mentiritas. O sea, muchas veces uno quiere tocar, pero lo haces tan, tan suave, lo haces tan suave aquí, que entonces puedes tocar sin cansarte prácticamente. Entonces, aquí bien suavecito, ni siquiera los pongo, ni siquiera pongo los dedos, solo por encima. Y de esa manera pueden estudiar mucho tiempo, mucho tiempo. Pueden hacer la tarea, pueden repetir bastante sin cansancio. Y recuerden, hagan las cosas por tareas. Tareas, ¿cuál es tu tarea de hoy? Es hacer las escalas, es hacer los arpegios. ¿Cuál es tu tarea? Apúntate a tu tarea o recuerda tu tarea y dices, voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto hoy. Y vas a ser un gran violinista muy pronto. Una gran violinista muy pronto. Vas a disfrutar de tocar lo que tú quieras si haces la tarea. Hagan la tarea. Muchos saludos y hasta pronto.